ajajaja que posicion jugave el albero es que usted lo que esta preguntando ajajaja y el albero defensa banquera es aguatero le dicen otra palabra el diablo pero si vos jugamos menos porque te ponía la banca porque porque siempre la banca y nunca me quiera entrenar de paraguas con la selecta de playa y allí me llegaste otro nivel pues o sea que frank juega poderoso pero es que este loco juega bien y tiene tiene resistencia pues la diablo pero cuando me metí a mí a los equipos más fáciles cuando me metían a mí cuando le llevaban 15 a 1 15 por su culpa me decía a veces lo metía en el último tiempo entonces celebrar entraba vos había que pagar el árbitro entonces por la tenia que meterte porque había pagado el árbitro ya están pues no vamos a hacer solo una o y eso que hoy te la puede que en la misma meta jueguen dice si se puede pero pero tenemos una cancha hija mira niño para que información si jugué pelota en un entonces todas juegan pelota vayan niños perritos la chicle jugando entonces desde que cabeceo la cabeza ya no volvió niños niños Scooby casi te paraba chara vaya mire aquí pusiéramos algo ajá ahí viene ya no si el otro lado del otro lado de ahí está la entrada con la mano agarra los bichos el casi jugador de fútbol playa casi te digo loco porque no llegaste de veras no llegaste pues entrenaba con el equipo y nada pero equipo de que era de la selección de la barra pero la selección de la barra y de la selección de la barra hay seleccionados de la de la selección hay un equipo donde se entró la chola nicho frank el chino todos los bichos allí hay como una escuela como una escuela de fútbol playa y de allí viene el técnico de la selección de fútbol playa a seleccionar por eso pero vos no llegaste a nada mi aguatero yo le digo para que nosotros también armamos un equipo de guacalipto y fuimos nosotros alegres porque íbamos contra el equipo de la chola el chino nicho y todos los bichos que andaban en la selección alegres nosotros que nos íbamos a enfrentar a ellos los perros van a andar los vieron zapando como 17 a dos no hay que no hay que no hay que no hay que es solo técnico hasta las mujeres si se ponen bien es más técnico es más técnico es que solo juegan un cuadrito digamos que están hasta allá la tira le llega al pie prácticamente uno va corriendo va a buscarla se la vuelve a tirar y así está tomando solo tomadito hasta la residencia y allí juega más el portero imagínese que hasta la rubia es portera de la selección de playa tiramela y juega pues y juega ella pero yo lo veo así como la Nayeli pero de la barra siempre no no de la selecta de la selecta un equipo de también de Nueva Zelanda la quería también a ella solo porque parece gringa la quiere llevar de Nueva Zelanda vaya comienza el encuentro ¿cómo se llama la sobrina? Johanna ah Johanna Johanna y Daniel versus van a estar diciendo igual que en la barra acuerdo cuántos goles ni uno ajá cabal venga dos capitanes dos capitanes queremos saber que se están jugando aquí la hombrilla o otro beso ay no caballo papá e hijo hombre no sé no sé pida pida a usted si un churrito una churro una churro una churro para todos una churro va va todo el churro para todos repas eh ya paro ahora si pierde el diablo él también abonista a los dos goles va? a los dos goles hay que ser cuatro a las dos a los dos clara las odas y churros para todos a llevar fuego caballo el diablo y este se llama que estamos grabando estamos pendientes en el encuentro y la mente la mente de la tazte bravo sin portero y así falló mira qué barbaridad la ultra a chucho qué barbaridad como va a estar en un equipo así ya no aguanta porque no me y casi es en la matía es la defensa tuya diablo delantero para malas normas y y goooool para malas normas para malas normas que vergüenza qué vergüenza diablo se nos perdió la soda por ahorita todavía no es una hora de soda falta si es falta tiro libre tiro libre la por eso que le puso nada sin pensar la diferencia porque la norma hizo falta de ella que no viste por mirar bien era la repetición hija 11 11 y